Defensa de Nicolás Petro Dice que información de interrogatorios podría quedar sin valor probatorio. El abogado Nicolás Petro aseguró que la información de los interrogatorios debe ser probada en juicio. En diálogo con la EPM, el penalista Steve Winart de Agapadilla, abogado de Nicolás Petro, aseguró que lo dicho por parte de su dependido en los interrogatorios que ya circulan en los medios de comunicación es información que debe ser probada en juicio, o en lo contrario queda sin ningún valor probatorio. Esa llamada a colaboración para quedaran firmes debía ser sometida ante un juez para que la avalara, pero si ya se cayó ese principio de oportunidad, esas conversaciones deben ser probadas y demostradas si no quedan sin ningún fundamento, y el hecho de que se filtren y se conozcan ante los medios de comunicación u otras líneas no tienen ningún valor probatorio, dijo el abogado. Asimismo, aclaró que es información en el medio del proceso, es decir, en juicio deberá existir las pruebas correspondientes que los hagan responsables de su participación en lo que se investiga. Estamos preparados por el hecho de que la Fiscalía anuncie cientos de pruebas. Eso no significa nada porque todas las pruebas que presenten deberán ser valoradas ante el juez de conocimiento y se deberán someter al principio de contradicción, entonces como defensa podremos controvertir todo lo que exista en contra de Nicolás Petro, aseguró el abogado Stigwin. Si bien para los abogados es claro que la Fiscalía diga que tiene los argumentos y las pruebas porque al estar citados a un juicio oral es porque se espera que las investigaciones tengan materia realmente probatorio. Sin embargo, ante las diferentes revelaciones que se han dado de la filtración de interrogatorio de Petro, su defensa anunció que el proceso lo llevará a distancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que como representantes reclaman lealtad e igualdad en el uso de las armas jurídicas por parte de la Fiscalía en contra de Nicolás Petro. Finalmente, el penalista Stigwin Arteaga Padilla aclaró que se han perdido la confianza entre las partes y aunque nunca se ha dicho que estamos cerrados a una negociación o a un acercamiento, sí queda claro que en la práctica sí va a ser difícil porque ha existido diferentes filtraciones que afectan en el proceso.